Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pero no te voy a mentir Le habló otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las flevitas son del Instagram Diamantón Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las flevitas son del Instagram Diamantón Llevo en mi globo Pati Pari que es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el Lé Y pa' cenar la me ve también Y las champenitas saben bien Cierra la verga, viejillo Pura dolete Cierra la verga La verga La verga